El origen del lenguaje humano siempre ha sido un misterio. Todavía se desconoce cómo y cuándo empezaron a hablar nuestros ancestros. Lo que sí sabemos es que una vez emergió, aumentaron los niveles de interacción social. Las poblaciones rápidamente ganaron aptitudes para comunicarse, y esto les permitió un mayor desarrollo que todavía perdura. Es decir, el lenguaje ha evolucionado en la medida en que lo ha hecho la especie humana. Aquí el genoma entra de nuevo en acción con los genes como registro fósil del lenguaje. Si los científicos han descifrado el lenguaje de la genética, ¿por qué no intentar conocer la genética del lenguaje? Recientemente se ha descubierto el gen FOXP2, que está involucrado en el habla. Este gen evolucionó a partir de un grupo particular de genes que a principios de la historia de los vertebrados comenzaron a especializarse en el control de los músculos cercanos a la cara y a la boca. Los resultados genéticos indican que este gen ha ido cambiando en humanos, pero nunca lo ha hecho en chimpancés. Gracias a la habilidad de la genética para retroceder en el tiempo, se ha podido datar la emergencia del nuevo gen. Según la mayoría de los estudios realizados, el lenguaje ha estado con nuestro planeta desde hace menos de medio millón de años. Concretamente los resultados apuntan que apareció hace unos 200.000 años. Parece ser que no solo nos vestimos para cambiar de continente, sino que también aprendimos a comunicarnos. El lenguaje apareció como una herramienta al desarrollo y a la protección ante los desconocidos. Unía a las personas del mismo clan y les daba seguridad social en un ambiente cazador-recolector. ¿Qué provocó la aparición del lenguaje? ¿Fue un cambio genético? ¿Surgió por necesidad? Sea lo que sea, su aparición incitó una gran revolución en la organización social, puesto que la comunicación permite un mayor desarrollo de la sociedad, la cohesiona y facilita sistemas más complejos. Y fue gracias a la comunicación que empezaron los juegos. ¡Gracias!